La Casa Municipal de Cultura, también conocida como Casa de los Cornejo y erróneamente como el Palacio de Moctezuma, fue construido a finales del siglo XVI. De sencilla fachada renacentista, con una puerta de arco adintelado y cuyo balcón está rematado por un frontón triangular coronado por el escudo de los Cornejo. Este escudo puede verse también en los ángulos de la fachada. Entre sus múltiples usos, a principios del siglo XVIII fue casa para el alojamiento de personalidades. A finales del mismo siglo se empleó como casa de los cinco campos de la tierra o sexmos, Argañán, Agadones, Camaces, Robledo y Yeltes. En la casa se acogían a los sesmeros, que eran los administradores de los sexmos o de los campos y que acudían a la ciudad para tratar asuntos de sus respectivos sexmos. A finales del siglo XIX se empleó como escuela de niños. Posteriormente se convirtió en instituto de segunda enseñanza, siendo reformada como casa municipal de cultura en el año 1984.